En el estado de prevención de Chimaltenango recibimos 932 denuncias, al final se lograron hacer 236 allanamientos hasta el día de hoy. Fueron 80 personas aprehendidas, de las cuales tres personas fueron notificadas en la cárcel por delitos que estaban cometiendo desde la prisión, lo cual les asegurará nuevos procesos. Se tuvieron en total 114 mil quetzales en efectivo incautados en producto de las extorsiones. Participaron 1.615 agentes de la Policía Nacional Civil, 1.412 elementos del Ejército y contamos con una fuerza de 150 funcionarios del Ministerio Público entre fiscales y agentes fiscales que todos colaboraron decididamente para el éxito de este estado de prevención. Cabe resaltar que encontramos una relación muy estrecha entre la presencia de estas pandillas y maras con los tuk-tuk en el lugar. Nuestra recomendación, porque no podemos exigirle al alcalde, pero nuestra recomendación es que proceda a la revisión del alcalde de Chimaltenango, estoy hablando, que proceda a la inmediata revisión de quiénes son los que operan los tuk-tuk y bajo las líneas de quiénes están, porque sí tuvimos muchas denuncias con respecto a que los tuk-tuk están operados por gente que pertenecen a clicas, algunos de ellos distribuyen drogas y en algunos casos portan las armas con las que se ocasionan algún daño a la vida de las personas de Chimaltenango. Vale la pena mencionarles también que se incautaron o se detuvieron vehículos que estaban anómalos, con registros anómalos. Creo que todo el mundo hemos visto cómo en la calle principal de Chimaltenango se ubican docenas de carros a la venta. Por obra y gracia del Espíritu Santo, después de que principiamos a recolectar los primeros, estos automotores desaparecieron y durante todo el estado de prevención no hubo carros. El operativo con respecto a esto se va a mantener. Hemos girado las órdenes a la policía de mantener un control estricto sobre los vehículos que se están vendiendo en el lugar por la información que tenemos, que muchos de ellos son de procedencia dudosa o robados en otros países y venidos a vender aquí.